Muchachos, acaba de ganar Argentina. Argentina acaba de pasar a las semifinales de la Copa del Mundo y enfrentará ni más ni menos que a Croacia este martes. La selección argentina, que si no sos argentino, no sabés lo que es sufrir como si fueras argentino. Es una locura lo que se sufre el Mundial. Es una locura como la selección, siendo superior todos los partidos, siempre le toca sufrir, siempre le toca sufrir de más. Chicos, durante cuántos minutos la selección argentina fue superior al combinado naranja. ¿70 minutos? A ver, el primer tiempo, muchachos, hay que ser realistas y decir las cosas como son. En el primer tiempo... Les rompimos bien el orto gordo. Bien dicho. En el primer tiempo, chicos, fue un partido muy igualado. Un partido en el cual la Argentina no podía hacerse dominador del medio campo. De Ron y Frenkie y John, hay que decir las cosas como son, nos costó tener la pelota. Más allá de Paredes, de Enzo Fernández, de McAllister, quien sea, nos costó tener la pelota en el primer tiempo. Con Depol, Enzo Fernández y McAllister, nos costó tener la pelota. Aún así, en una jugada antológica del mejor jugador de la historia del fútbol, de un jugador que mucha gente ha dicho que es pecho frío, que mucha gente ha dicho que son las cosas importantes, que mucha gente dice bla, 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 bla... En este Mundial, la Argentina estuvo complicada contra México, apareció Messi. La Argentina estaba complicada contra Australia en cuartos de final, en octavo de final apareció Messi. La Argentina estaba complicada en cuartos contra Landa porque no podía hacerse de la pelota, apareció Messi. Me gustaría saber dónde está la gente que le pegaba a Messi. ¿Dónde está la gente que lo buscaba para pegarle a Messi? ¿Saben lo que pasa? Ahora todos panquequean, chicos. Ahora todos panquequean. Están en la cueva, amigos. Están en la cueva o no lo van a salir a reconocer. Es una u otra. O están en la cueva o van a darle valor a otras cosas y no al partido de Lionel Messi. Continuamos. Con un pase magnífico de Lionel que gira, se va de dos y mete un pase bárbaro para Molina, que Molina la enchufa de tres dedos, define abajo y no puede hacer absolutamente nada. El 1 a 0 de la selección argentina que automáticamente nos invitaba a soñar con ese gol minuto... Jugaría que fue minuto 34, pero me puedo equivocar. Por ahí metió gol a Argentina, un gol de Molina 35... Ay, bueno, 35. Un gol de Molina que nos vino a ver esa posibilidad de soñar, esa posibilidad de creer que realmente las semifinales estaban muy cerca. Estaban muy cerca. Hubo cambios, creo que hubo un cambio o dos cambios que hizo en el entretiempo la selección de Holanda que cambió a Timber, que no me acuerdo quién metió. Creo que cambió a alguien. Yo estoy seguro que cambió a alguien. Cambió a Berwin. Ah, sí. Cambió a Berwin. Pará, lo voy a buscar. ¿Qué miras, bobo? KKK for a Neymar y for a Fangal. Cambió a Berwin, chicos, y metió a Berguis. Sacó a un extremo para meter un jugador más de área. Y también sacó a Kupveniers. Metió a Kupveniers y sacó a Derron. Una modificación tanto en ataque como en el medio campo. La Argentina salió el segundo tiempo con los mismos once. No hubo modificaciones. Para la gente que no sabe, la Argentina formó Condigu Martínez, Molina, Cuti Romero, Otamendi, Lisandro Martínez, Acuña, Depol, Enzo Fernández, McAllister, Julián y Messi. Continuando. Con ese once que salió a la Argentina, con ese once en el segundo tiempo que no hubo ningún tipo de modificación, veo una jugada del huevo Acuña. Sí, del huevo Acuña, que muchas veces salen a decirme la gente cuando yo me equivoco me lo dicen todo el tiempo. El segundo tiempo del huevo Acuña en una jugada que se va, sí, señores, que se va de Dumfries, genera un penal que nos termina dando la confianza y la necesidad de creer, realmente creer que era muy posible esto. Y yo que dije hace poco lo siguiente. Háganme caso, confío en el huevo Acuña. Para mí nos pueden llegar a hablar en este partido. Julián Álvarez, Angelito Di María y el tercer futbolista, que acá me van a matar seguramente, Marcos Acuña. Para mí el huevo Acuña es un futbolista que si se le abre el arco nos va a zarbar. Durante todo el Mundial se lo marcó poco. Los rivales no lo marcan. Háganme caso, confío en el huevo Acuña, en un sablazo. Confío una locura. Bueno, ahí ya fue confié mucho, ya no un gol, pero bueno, yo confié. Con una jugada que se va al huevo Acuña, Dumfries lo sigue, lo sigue, lo sigue, no lo puede parar y un penal en la línea, adentro obviamente, genera un penal para Messi que cambia por gol. Serio, que no erra. Concentrado, minuto setenta y pico, Lionel Messi le da el 2 a 0. El 2 a 0 a la Argentina, que esa sensación de que realmente estábamos muy, muy cerca. Si yo tengo que decir la verdad, yo en ese momento hice una pregunta a la audiencia y dije, ¿ustedes qué hubieran hecho? ¿Ustedes hubieran hecho el cambio de Pesela? ¿De cambiar a Cuti Romero por Pesela? Hubieran metido, en un momento sale Cuti Romero y entra Pesela. Un cambio para mantener, un cambio para estar tranquilo, un cambio para pensar y decir, hay que guardar el resultado. A mí la verdad, y yo lo digo porque yo lo dije antes, me hubiera gustado más el cambio de Di María más rápido. Me hubiera gustado que Cuti Romero salga, pero que entre Di María. ¿Por qué lo digo? Porque automáticamente yo siento que el cambio de Pesela asoció a que la selección argentina se meta en el área. No sé ustedes qué piensan. Para mí la selección argentina, en el gol de Messi dijo, listo, bajamos la persiana, metemos más centrales y a cerrarnos. Y a cerrarnos. Y justamente, justamente, empezó a tirar centros, centros, centros y centros, fruto de un árbitro que nos inclinó la cancha, el español Mateu Laoz. Mateu Laoz, que nos inclinó la cancha porque hubo un montón de jugadas, tanto Julián a veces que lo agarraban. ¿Quién era el que pegaba todo el tiempo y no le cobraba nunca falta? Danfries. Danfries habrá hecho aproximadamente unas siete faltas en el partido y tardó seis en que le saquen amarilla. Y la argentina le sacaron amarilla a cualquier cosa. Le sacó una amarilla a Montiel que nadie sabe por qué se la sacó. Timber tenía amarilla. En una jugada mete un pase filtrado. Messi quiere cobrar el espacio. Está bien, no es una jugada mega manifiesta de gol, pero es una jugada en la cual Messi se está yendo y Timber le pega con el hombro o como lo con la cara y a Messi lo deja sangrando en la boca. Eso no es amarillo, eso no es roja para Timber. Lo mismo. Toda la gente se quejó, Kun Agüero, Messi, un montón de gente se quejó, Messi se quejó sobre el tema de los árbitros que es insólito que pongan este árbitro de unos cuartos de final. A ver, el Diego Martínez, recién leíamos las conversaciones y decía, el Diego Martínez cuando terminó el partido dijo, parece que Mateo Laos porque España quedó eliminada. Quería que quede eliminada Argentina. Que lo digas a un jugador es porque realmente pasaron cosas raras. Todas las divididas siempre eran centros para Holanda. Y claro, centro va, centro viene, centro va, centro viene, tiran un centro, que hay que decir la verdad, ese centro creo que nadie esperaba que sea gol. Tiró un centro Holanda y cabeció, cabeció Berwis, perdón, Berwis no, Webhorse, cabeció y un golazo, hay que decir la verdad, fue un golazo que dejó a todos los argentinos así. Nos bajó, nos bajó 30 grados literal, nos bajó, nos ubicó y nos dijo, ubicate, pará que falta mucho. Viene ese cabezazo en el cual, la verdad que cabecea solo, o sea, no es culpa, no sé, la verdad realmente, después habrá que ver, lo asumen bien, pero no sé realmente quién tiene la culpa de ese gol, porque el cabezazo solo, el cabezazo realmente solo, minuto 83, quedaban 10 minutos y minuto 90. ¿Saben cuánto adiciona el querido Mateo Laos? Sí, 10, 10, cuando lo único que pasó fue ese encontronazo, en tenés de ese pelotazo de Van Dijk, pero no pasó otra cosa, ¿por qué 10? Ahí me explican en el chat por qué 10, ¿qué pasó para que sean 10 minutos adición? ¿Qué? Porque Lisandro Martínez, Lisandro Martínez, estaba tirando el piso una jugada, pero estuvo un minuto tirando el piso, amigo, yo no sé si fue que esos 10 representó que el Diego nos habló de arriba, la verdad no sé, pero 10 minutos adición, una locura, siguen tirando centro, siguen tirando centro, siguen tirando centro, hasta que obviamente es increíble, en una jugada que le cobran falta a Pesela, y te discuto a muerte, que Van Dijk primero lo choca a paredes, ¿me explico? Y viene de atrás Pesela y lo empuja a Van Dijk, y le cobran, creo que era Van Dijk el jugador de Holanda, y le cobran falta a Pesela, de carga a Van Dijk, pero primero la falta la hace el holandés a paredes, y parece que tiene el piso, bueno, cobró falta a Holanda, no a Argentina, eso me pareció rarísimo, tiro libre, que no sé quién le va a pegar, juraría que le iba a pegar a Berwyn, Berguiz, el otro es Berwyn, Berguiz, le iba a pegar, y cuando le pega en una muy, muy potente línea defensiva de Argentina, en esa barrera, del tiro libre, mete un pase filtrado, un pase al área literal, que Berwyn, que Whitehorse gira y define, yo le voy a decir la verdad, este gol fue aproximadamente minuto 94, creo por ahí, a ver, denme un coso que lo busco, minuto, no, minuto 101, 90 más 11 fue el gol, acá me parece minuto 90 más 11, algunos me dicen en el chat 98, no sé, por ahí, en el tiempo de los milagros, ocurrió el milagro para Holanda, yo les soy totalmente sincero, y si les diría, que dije, tranquilo, ahora vamos caminando, estaría mintiendo, me agarró un cagazo terrible, yo de hecho, cuando era, hace un par de años yo me operé, me operé y me meé, realmente se me escapó el pis, realmente la pasé muy mal, sí señores, esto es una realidad, la gente lo vio, me meé, ahora es que me meé zarpado, pero se me escapó un chorrito, entonces, ahí realmente la sufrí muchísimo, o sea, sufrí bastante el partido, yo no voy a decir que estábamos eliminados, pero si ustedes me hubieran dicho, yo me veía bastante afuera, ¿por qué digo? por el simple hecho de que un equipo, cuando recibe dos goles, en tan poco tiempo, es un golpe durísimo, es un baldazo de agua no fría, helada, de agua de nieve, de manantial congelada, o sea, fue durísimo el golpe, pero ¿qué pasa? Holanda mete esos dos goles, la selección argentina, mete cambios en esos dos goles, entra pared, sale Depol, perdón, vamos a decir una cosa, Depol jugó 65 minutos, y Depol salió a la cancha ganando el partido, y mucha gente le pega a Rodrigo Depol, para mí Rodrigo Depol jugó un buen partido, mucho despliegue, mucho despliegue, y lamentablemente por un pase de McAllister, que no fue preciso, que se entiende obviamente, no le quedó la pelota bien a Rodrigo Depol, porque hay mucha gente que sale a pegarle a Depol, amigo, Depol venía corriendo 60 metros, y el pase fue un poco exigido para Depol, tengan un poco de compasión gente, no es un robot, mete, mete el pase, mete el pase para, perdón, McAllister para Depol, Depol no logra llegar a definir, y lamentablemente una desperdiciada, chance de Argentina clara, para poder abrir nuevamente el marcador, creo que ese va a ser el 2 a 0, entonces, cuando automáticamente, la Argentina recibe el 2 a 2, Scaloni hace cambios nuevamente, el primer tiempo del suplementario, no hubo modificaciones, en el segundo tiempo, salió Lautaro, perdón, entró Lautaro, y salió Julián Álvarez, cuando no meten el gol, Lautaro sale como un animal, a presionarlos, a comerlos, a comerlos, a comerlos, automáticamente, yo voy a decir la verdad, y es lo que siento, y dame ustedes que consideran, el partido de Lautaro no fue bueno, es lo que siento yo, siendo como que Lautaro Martínez, no nos daba las herramientas de ese 9 que es, no nos daba las herramientas para sostener la pelota, no me cerró tanto el partido de Lautaro Martínez, esos minutos que entró, no lo digo de mala onda, lo digo realmente, repito, lo metería una y mil veces más, por favor, porque vos decís algo que no te gustó en un partido que ganaste, y quedás como un hater, no soy hater, solamente digo que Lautaro Martínez, el tiempo que entró, a mí la verdad que no me cerró mucho, pero no lo digo de mala onda, quizás porque estaba con la sensación de que Julián entraba y así todo el tiempo, entró más tranquilo, aunque hay que decir un par de cosas, un par de veces lo agarraron y no te cobran una puta falta, no te cobran una puta falta, entonces si Lautaro Martínez aguanta la espalda y no le cobra la falta, mucho más no puede ser, tuvo una jugada clara, metió un sablazo de comunal que tapó el arquero ese no pert, porque era para el 3 a 12, era para el 3 a 2, después quemó modificaciones de 6 de Argentina en ese mediotiempo, del segundo tiempo de suplementario, salió Nahuel Molina, que para mí jugó, un partidazo, Nahuel Molina, no le pesó para nada, no en vano fue el defensor la temporada pasada, con mayor cantidad de goles en las 5 grandes ligas, hoy jugó muy bien Nahuel Molina, entra Gonzalo Montiel, que claramente ese cambio, minuto 105, todos por dentro lo pensamos, y nadie lo dijo, era para los penales, bueno particularmente yo el día de ayer les dije chicos, ustedes en qué minuto empiezan a empezar en los penales, todo el mundo decía 110 por ahí, bueno Scaloni pensó en el 105, metió a Gonzalo Montiel, y después el último cambio fue, el de Angelito Di María, entró Angelito Di María, ¿por quién entró Angelito Di María? Sí, por Lisandro Martínez, por Lisandro Martínez, entró Angelito Di María, el ángel de nuestras ilusiones, yo pensé que nos iba a salvar Angelito, lamentablemente no fue así, se la está guardando para más adelante, entró Angelito, entró, entró todo rápido, creo que la primera pelota que agarró, la perdió, pero bueno, es la presión del momento, la presión de estar ahí, la presión de estar, de estar, de estar, de estar, obviamente es una presión terrible, vamos a los penales, lo que nadie quería sentir, lo que nadie quería, porque no lo merecíamos chicos, la Argentina no merecía ir a penales, la Argentina no merecía ir a penales, la gente chicos, sigue pidiendo a Dybala, para vos, ¿tenía que entrar Dybala? No sé si era partido para Dybala, ustedes me dejarán su opinión, la verdad no sé si era partido para Dybala, pero el cambio finalmente fue, Lisandro Martínez salió, y entró Angelito Di María, ya digo de verdad, el cambio que a mí no me gustó, y no lo digo con el diario del lunes, se lo juro que lo dije en la transmisión, el cambio de Pesela por Cuti Romero, yo hubiera metido a Dymaría, a veces pasa cuando te encerrás, que el tiempo se hace eterno, chicos me bancan o no, tengo la teoría de cuando vos te encerrás, el partido, los segundos pasan, uno, dos, tres, cuatro, cuando atacás, es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, porque no sé por qué cuando atacás, el tiempo pasa más rápido, obviamente es un problema que tengo yo mental, y que soy un pelotudo terrible, pero el tiempo es así chicos, se lo juro que es así, háganme caso, entonces, el cambio, pum, sale Lisandro Martínez, entra Angelito Di María, bueno, penales, vamos a los penales, el Dibu Martínez, el arquero que tenemos, el arquero que se sienta en la mesa, de Alisson, porque mucha gente pasa, eh, eh, cabra, Alisson tiene tres vallas invictas en el Liverpool, el Dibu tiene solamente una, Alisson es mejor, ¿qué opinás? Mirá un poco de fútbol, Cobrex, mirá un poco de fútbol, ¿qué opinás, mexicano? ¿Quién mirá Premier League, mexicano? Mirá Liga MLS, maestro, no opiné de Premier League, no opiné de cosas que no tenía ni idea, no podés opinar de cuarto de un mundial, no podés opinar de Premier, porque no tenés jugadores en Premier, tenés a Raúl Jiménez, entonces no opines, yo invito a la gente que por favor opine en lo que pueda opinar, tengo este chabón, este periodista guatemalteco, hincha en México, que Marruecos, son más que ustedes en Copa del Mundo, pero Asia existe hace 30 años de la disolución de Yugolavia y son más que ustedes, así que les invito a cerrar el orto, yo opino de tacos, no, vos no opinás de fútbol, yo no me meto en lo que no corresponde, chicos, yo no opino, yo opino del nivel de un mariachi, no, cuando vamos a los penales, arranca Virgil van Dijk, el mejor defensor del mundo para muchos, mano a mano contra el Dibu Martínez, el Dibu Martínez a su derecha, digo no, a la derecha del Dibu, enorme, volando, pum, va Messi, Messi define cual Diego, cual Diego contra Italia en el 90, abre el pie, hermoso, seguimos, Berwis, Berwis, va Berwis, que estaba bokeando aparte de Berwis, porque encima en el tiro libre hacía así, si no existí, maestro, si no existí, cerra el culo si no existí, hacemos, hacía así, ¿a quién le hacía así, amigo? Tomatela, burro, se va, ahí, va Berwis, Dibu al otro lado, Dibu al otro lado, viste mucha gente, hay gente que dice que en los penales los arqueos tienen que tirarse así en el mismo lado, porque hago una ataja, el Dibu se tiró, a la derecha atajó, a la izquierda atajó, va Leandro Paredes, el 5, va Leandro Paredes, va Paredes, define, chicos, el penal de Paredes, a la zona de la toallita el penal de Paredes, para destacar, nadie piensa en ese momento, obviamente, qué bien se pateó un penal, porque estás recontra cagado, pero el penal de Paredes se pateó muy bien, va Kupveniers al medio, define al medio, no, mentira, el Dibu se queda en el medio, Kupveniers al final costado, va Montiel, y Montiel, chicos, yo no dije esto en la transmisión, porque mucha gente me va a tachar de mufa, o de algo en ese momento, Montiel iba 7 de 7 en penales pateados, ¿no? O 6 de 6, ¿cómo es la estadística de Montiel antes de este penal? Iba 8 de 8 antes, patea 9 de 9, a Scaloni le salió bien el cambio, mucha gente va a decir, para Corazza medir un cambio por un penal, sí, porque cuando el cambio es para eso, sí, y además de que Montiel entró y corrió, y generó dos corners, también, pero yo digo justamente el propósito principal, va Webcores, define, va Enzo Fernández, la posibilidad de liquidar la serie y terminar 4 a 2, va Enzo, va Enzo, va Enzo, va Enzo, va Enzo, y hay que decir la verdad, no buscó el pelotazo, no buscó sacársela de encima, buscó colocarla, buscó colocar tanto que la tiró afuera, erró Enzo Fernández, va Luc de Jong, define Luc de Jong, y va Lautaro Martínez, que para mí nos jugó un buen partido, apareció Lautaro Martínez, y nos terminó salvando, no fue un buen partido, pero Lautaro Martínez, muchas veces, ha jugado un gran partido y no ha metido gol, hoy, para mí no jugó un buen partido, pero Lautaro Martínez apareció y nos terminó salvando, porque vos podés jugar un gran partido, ¿cuánta gente juega grandes partidos y era penal? En este caso le pasó al revés a Lautaro, también no jugó un gran partido, pero también estuvo solo, estuvo muy, 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 muy solo allá, estaba peleando solo contra Timber, contra Van Dijk, contra, eh, a qué, estaba solo, y el penal que pesaba una tonelada, lo metió Lautaro Martínez, Escaloni nos metió, junto con la selección argentina, en la semi de la Copa del Mundo, y quiero solamente para terminar con este análisis, solamente decir tres comentarios, Lionel Messi, dijo esto apenas terminó el partido, Van Gaal dice que juega muy bien al fútbol, y juega un pelotazo nomás, hacelo mierda a ese vendumbo por favor, eso dije yo, seguimos, Emiliano Martínez, atajé dos penales, fíjense el nivel que tiene Argentina, el nivel, el arquero que tiene Argentina, ¿qué dice el Diego Martínez, apenas terminó el partido? atajé dos penales, debía haber atajado más, esto es una sensación mía, totalmente con el pene de nuestro arquero, y el último análisis, la Argentina, durante muchísimo tiempo, tuvo que soportar el peso, de ser la selección más invicta de nuestro proleta, perdió, y salieron muchos fracasados a criticarnos, bueno, los únicos latinoamericanos, entre los cuatro mejores del mundo, somos nosotros, la tienen todos bien adentro, la Argentina, contra todos, y contra todos, está en la semifinal de la Copa del Mundo, y si vos, sos un latinoamericano, de Uruguay, Chile, español, porque no, y del país que seas, que tirás para Argentina, te felicito, ese mensaje, va para todos, los que siempre, siempre que a la selección argentina, les va bien, les bajan el precio, siempre, y ahora están saliendo los muchachos, a decir, que Mateo Laos, inclinó la cancha para Argentina, el dolor, es total, y esto va a sonar pedante, la envidia también. ¡Gracias!